¡Suscríbete! Yo tengo una yaquesita que quise mucho sonor Cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho sonor Cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Suscríbete! Y todo lo hay aquí grita cuando te ves, hombre, yo Yo les contesto a todos que yo me caso con yo Y todo lo hay aquí grita cuando te ves, hombre, yo Yo les contesto a todos que yo me caso con yo Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todo lo hay aquí grita cuando te ves, hombre, yo Yo les contesto a todos que yo me caso con yo Y todo lo hay aquí grita cuando te ves, hombre, yo Yo les contesto a todos que yo me caso con yo Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Gracias.